¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal amigos Bofoblogs. Amigos, el día de hoy estoy bien emocionado ya que ustedes en el video pasado vieron como quedó el coche. Ya quedó muy bien bonito por fuera, ya se ve los farros. Me gusta mucho como se ve ya estéticamente, me va gustando como se empieza a ver. Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero pues vamos poco a poco, vamos avanzando. Yo siento que un paso rápido, vamos muy bien. Me estoy dedicando ahora así que todo el tiempo a esto del coche para que quede bien. Obviamente también no depende muy todo de mí, sino también depende de los talleres, depende de cada persona. Sino también de los trabajadores como tal, que tienen clientes y son talleres buenos, entonces obviamente tienen clientes. Y pues ya también depende mucho de su tiempo amigos, pero yo estoy haciendo lo posible para que el coche quede bien. Y amigos, el día de hoy como dice en el título, le hacemos el cambio de tubería al coche porque ya le hacía falta. Ahorita no me gustaba como suena. De hecho estoy a unos escasos metros de llegar a... Con el señor ya tengo la cita, de hecho son las 10. Tenía la cita a las 11, pero me marcó y me dijo que le cancelaron una cita. Entonces mejor para mí, más rápido queda, con más tiempecito y ahorita ya casi llegamos amigos. Sin más que decir, ahorita que estemos allá, les grabamos y así comenzamos con un video más de GoFour. Amigos, de hecho ya vamos llegando, voy a subir el coche para la rampa, para que quede bien. Y a ver, esperen un momentito. Vean. Ahí están ajustando las rampas para que lo pueda poner bien. Déjenlo, subo ahorita y les grabo. Ok amigos, aquí tenemos ya el coche. Miren, lo que está muy raro de este carro es que las puntas están todas dobladas. Y acá no trae de hecho ni punta como tal, simplemente nada más es el tubo. Entonces ya viene aquí a... Estoy en un lugar de Tecama, en Loma Bonita. Este señor siempre es el que me hace a mí todos los trabajos de mis carros. Todos, todos, todos. Siempre vengo aquí porque es muy recomendable. Y las puntas que le voy a poner por la figura del coche y porque no hay como más variedad. Sí tiene mucha variedad, pero para diferentes modelos. Le compré estas dos puntas que van a quedar aquí bien chidas. Entonces, ahorita que empecemos, pues ya se los voy enseñando. Pero así es como se ve amigos. Amigos, quiero que vean. Este es un silenciador. Falso el otro. El señor lo cortó como en 10 segundos. Fue bien rapidísimo. Y ahorita a ver qué queda amigos. Lo que les iba a comentar, aprovechando de que están aquí conmigo. Lo que les digo del coche amigos, es que no me gusta esta parte. De hecho ya la compré junto con las rejillas porque están todas rotas. Ya vienen en camino. De hecho esta ya me llegó. Esta ya la tengo. Lo que viene siendo la carcasa. Y es muy diferente porque mi idea es ponerle un esterito de pantalla con cámara de reversa. Para que se vea bonito el coche. Y esta es la parte, es gris, no es negra. La que yo pedí. Ya la tengo en mi casa. También le compré el botón que ustedes ya no vieron. Y le compré este botón. Obviamente este botón se lo adaptaron. Este no es el que debe llevar. Pero se lo voy a dejar así. Nada más voy a hacer que cuando lo tapicen, que quede bien. Para que no se vea feo. Y qué más les iba a decir. Y si amigos, básicamente ahorita hasta es lo que igual debamos hacer. Esto ya por dentro con calmita, con el tapicero bien. Y esto les digo, esto se ve muy feo. Ya está muy maltratado. La pieza que yo compré está buena. Compré el botón de las intermitentes y las rejillas también para que se vea bien. Y de adentro básicamente es eso. Y conseguir la manija porque tampoco la trae. Son detallitos que tiene el coche que son estéticos. Que obviamente se pueden arreglar. Sí son un poco difíciles de conseguir las piezas. Porque así no hay eclipses en partes o partes de eclipses como tal. Pero los estoy tratando de conseguir. Y también lo que después va a seguir obviamente son los reines amigos. Ese es un gasto que sí me va a doler porque es algo igual fuerte. Ya llevo un buen gasto gastado en el coche. Pero lo que sigue son los reines. Porque como lo compré ya casi sin llantas literal. Los reines son los de eclipses de la versión anterior. No me gustan. Y las llantas pues ya no están muy buenas. Entonces para aprovechar el gasto como tal de llantas. Le voy a cambiar los reines. Y le voy a cambiar pues las llantas obviamente. Estos reines que traigo me parece que son 17. Y voy a tratar de conseguirle o comprarle más bien. Unos reines que sean 19. Para que el coche se vea pues un poco más tosco. Sí amigos son reines 17. Siento que se todavía tiene mucho mucho espacio para ponerle unos reines. Yo digo que unos un reine 19 se vería muy bien. Un reine 20 ya no. Porque también es mucho arriesgue con los baches. Y ahorita las inundaciones no me gustaría estar batallando. Entonces yo creo que un 19 se los voy a conseguir. Que sean nuevos. Para que se vea bien el coche. Y pues vamos a esperar amigos a que quede terminado. Y ahorita se los enseño. Algo que también les quiero decir amigos. Es que no a los lugares donde yo voy me pagan por mencionarlos. O por venir simplemente para grabar. Es porque yo ya he venido antes de grabar. Entonces ya sé cómo trabajan las personas. Mi amigo el ojalatero, el mecánico. Ahorita con el señor de los móciles. He venido ya. Entonces ya sé cómo trabajan. Así que yo lo hago porque ya se los recomiendo. Porque sé que hace un muy buen trabajo. Y amigos ahorita vamos a esperar a ver qué pasa. Y a esperar el coche. Yo digo que unos 40 a 50 minutos tal vez esté. O tal vez menos. Porque obviamente llegué. Y así como llegué. Luego pasé. Y pues a esperar amigos. Ahorita que quede terminado. Ya les enseño cómo se escucha. Para que también ustedes escuchen. Ojalá la cámara me haga pues ahí un favor. Porque saben que en cámara. Los videos y los audios se escuchan totalmente diferentes. Y ahorita vamos a enseñarles amigos. Amigos vamos a echarlo a andar. Para que ustedes igual escuchen. A ver qué opinan amigos. Ahí va. Ojalá son bonitos. ¿Lo apago? Ahí está. Amigos y finalmente así es como quedó el coche. Ya se escucha completamente diferente. Ya se ve más bonito. Y sin más que decir amigos. Aquí vamos a dejar este video. Recuerden obviamente de compartir. Dejarse un like. Ahí vamos poco a poco arreglándolo. Y miren que nos encontramos allá adentro. Recuerdan al Camaro. Yo también lo extraño. Pero ya pasó esta historia del Camaro amigos. Ya se los dije. No pasa nada. Y amigos sin más que decir. Yo sigo a Jovelo. Así quedó el coche. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Y no se pierdan los próximos videos. Porque ahora si ya vienen las modificaciones más chidas. Ya viene todo el tapizado por dentro. Ya vienen los rines. Y otras cositas amigos. Ahora si nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.